Amigos, imágenes fuertes van a ver en este video, captamos al ángel de la muerte en el cementerio de Orizaba, Veracruz. Vamos a verlos, se van a quedar presionados de todo lo que vivimos en ese cementerio. Ahí está arriba algo, va. ¿Qué es eso? Mamón Ernesto. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso, compa? Está arriba de la tumba. ¿Quién está ahí? Mira. Amigos, mira, eso es un demonio. Se agachó, se agachó, se agachó. Miren, amigos, se agachó. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso, veja? ¿Allí en el árbol? ¿En el árbol? No, mames, en el árbol, güey. Conquista enterrado al abuelo de Cricri, Gabilondo Soler. No está aquí, pero él es oriundo de aquí de Orizaba. Hay un parque donde estaba su casa. Estaba su casa y es un parque. Es muy famoso, muy querido este personaje. Aquí en Orizaba, Veracruz, amigos. Pero vamos a enfocarnos en una historia principal. La historia principal que nos atrae a este cementerio. Sucedió en el año de 1908. Le sucedió a una familia que venía de la Ciudad de México. Al parecer, aún convivió una fiesta. Y traían a su niña, Anita, de dos años. Bueno, nunca descuiden a sus niños. Por un descuido, comenta la gente. Se perdió la niñita. Cuando entraron a la casa, vieron que la niña estaba incendiada. Se había prendido el vestidito con una vela. Se incendió. Trataron los padres de desofocarle el fuego. Desafortunadamente, ya la niña había perdido la vida. No tenían recursos para llevársela a la Ciudad de México. Y decidieron enterrarla en este lugar. En este cementerio. Pero antes de irse, le mandaron a hacer un monumento. Que lo van a ver en unos minutos más. Un monumento de un ángel y la niña recostada en su cama. El ángel es la que lo va a cuidar por toda la eternidad. Muchos comentan que a esta niña la ven rondar en la noche en el cementerio. Y atrás de ella va el ángel que la protege. Todas las noches. También comentan que vienen aquí niños. A pedirle milagros. Milagros. A esta niña milagrosa. Así que, pues vamos a ver qué nos espera en este recorrido. En este cementerio. Aparte hay muchas historias. Hay muchas historias. Hay una de una mujer que le arrebata en la vida. Que como dice el dicho este. Murra. No ha muerto, ¿no? Sí. De esta mujer que. Apóyame. No está muerta. Apóyame de esta mujer. Que ahorita me enfoqué la niña del ángel. A ti tiene mi copa Murra. Tira el ponch. Tira el ponch. A ella la asesinaron, amigos. O le quitaron la vida. En el tiempo del porfiriato. Porque, pues en ese tiempo. Todos sabemos que. Pues eran perseguidos las personas. Que abrían iglesias. O estaban con la religión. Cristeros. Ajá. A ella se le conoce. Como la. Ay, no me acuerdo. No creo que es de Orizaba. Pero bueno. A ella la asesinaron. En ese tiempo. Por abrir iglesias. Aquí en Orizaba. Y pues bueno. Le quitaron la vida. Cuentan que aquí se manifiesta. Esa señora. Y pues bueno. Por defender su fe. Por defender su fe. Le quitaron la vida a ella. Vean, amigos. Dice. Esta es la tumba famosa de la niña del ángel. Trabajo. ¿Qué, compa? Ejecutado. Trabajo ejecutado por. Marmolería italiana. Italiana. De Reinaldo. Cuarnelli. En México. Esta niña. Dicen que cubre. Bueno. Antes le pegaba el sol. Ahora ya no le pega. Pero cuando pegaba el sol. Decía. Que cubría. Las alas. La carita de la niña. También cuando llovía. Las gotas caían. En sus ojos. Y hacía. El efecto. De que. De que la niña. Lloraba. Que la niña lloraba. Entonces. Pues. Se dice que ronda. Por estos pasillos. La niña. Así es. Pues aquí está amigos. La niña del ángel. Pues muy famosa. Muy famosa. La más famosa. De aquí. De. Veracruz. Buenas noches. ¿Te encuentras aquí niña? ¿Hermosa? Uy. Papá. Lamento. A ver. A ver compa. ¿Quién está aquí? ¿Se escucha? Hay alguien. Como que lloran compa. Sí. Están llorando. Hola. Estás aquí con nosotros. Si tu energía sigue aún aquí. Te pedimos te manifiestes de alguna manera. Queremos verte. Queremos escucharte. Toque la campana. La calavera amigos. Ayúdanos a compartir amigos. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos a compartir. Buenas noches. Oye, oye. Escuchen, escuchen amigos. Escuchen. ¿Se escucha? ¿Se escucha ruido amigos? Sí se escucha. Compartan amigos. Hay que compartir amigos. Vamos a ver. Hola. Hola. Escuchen, 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 escuchen. Oye, chiflido, chiflido. Se están chiflando. Se escuchó un chiflido amigos. Hola. ¿Se escuchó? Se está poniendo fuerte amigos. Oye, 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 oye. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen amigos. Escuchen el lamento. ¿Qué pasó? ¿De dónde compa? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver. Acá que está más oscuro. Buenas noches. A ver, amigos. Ya tengo rato escuchando algo para acá. Buenas noches. A ver, compa. Vamos a poner los puntos. Sí. Oye, escuchen, escuchen. Los puntos se mueven. Esos puntos son. Si se mueven, nada más. Sí, compa, tira la luz. No se van a ver. La quita. Sí. Ahí está. Si pasa algo enfrente de nosotros, los puntos se van a mover, amigos. Allá atrás se movieron. Ahí se movió. Aquí, 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 ¿dónde está mi dedo? Aquí se movieron, güey. Hola. Se pueden acercar. Aquí se están moviendo, güey. Aquí se están moviendo, güey. Aquí, 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 aquí. Aquí enfrente. Se pueden acercar. Eres tú, niña. Ernesto, ya están pasando, güey. Sí, estoy viendo. Mira, 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 ahí, ahí, ¿eh? Allá de mi lado derecho también. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Aquí, aquí, compa, aquí. Sí, 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 sí. Sí se está moviendo. Mira, amigos, ve, 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 ve cómo se mueven las luces. Ahí, a este lado. Escucha, ¿eh? Acérquense. Queremos verlos. Ernesto. Aquí también, ¿eh? Enfrente. Enfrente de ti, güey. Sí. Es que está cargadísimo. Este es el entero. A ver, a ver, a ver. Ahí enfrente se estaba, ahí enfrente estaban viendo, compa. A ver. Ahí, 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 justo enfrente de ti. Buenas noches. ¿Quién está aquí? ¿Quién ronda este lugar? Miren, aquí hay más juguetitos. ¡Uy, papá! ¿Eh? Se escuchó. Se escuchó. Se escuchó golpes para acá, amigos. Se escuchó cadenas como un golpe. Escuchen, escuchen. Estamos, estamos captando algo, amigos. ¡Uy, uy, 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 uy! Amigos, ¿me escucharon? ¿Escucharon el lamento? Sí, se escuchó, amigos. ¿Estás aquí cerca de nosotros? ¡Chingasú! ¿Qué? ¡No manches! ¿Qué? ¡Lo agarró, compa! ¿Quién fue, compa, no lo capté? ¡El osito, compa! ¿Se movió, va? ¡Sí! ¡A la madre! ¡Miren, miren, miren! ¿No lo viste, Ernesto? Creo que sí. ¡Ah, su máquina! Creo que sí. Sí se movió, amigos. ¡No manches, payaso! ¿Este? ¡Este, este, 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 este! Creo que sí, eh. ¡Compas! ¡Mira, compa! ¡Atrás de usted! ¡Atrás de usted! ¡Ahí! ¿A dónde? ¡Ahí, uy! ¿Aquí? ¡Ay, lamento, lamento, lamento! ¡Qué bobo! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen el grito, amigos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí se escuchan gritos, amigos! ¡Se están escuchando unos lamento! ¡Dicen que...! ¡Lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron! ¡Uy! ¡La risa, la risa, la risa! ¡Por acá, compa, por acá! ¡Por acá! ¡Sí se escuchó una risa, compa! ¡Vamos a ver! ¡Campanas otra vez, eh! ¡Escuché una risa! ¡Pero una risa medio diabólica, amigos! ¡Escuchen, amigos! ¿Quién se rió? ¡Hola! ¡Hola! Amigos, se escucha clarito, compa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, compa! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien aquí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Se escuchó como un carro también, compa! ¡Y el grito ese estuvo bien aterrador, compa! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Niño! ¡Eres tú! ¡Niño, niña! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Buenas! ¿Quién ronda en este lugar? ¡Niños! ¡Y el aroma, el aroma que cambia, eh! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Uy! ¿Se le fue eso, güey? ¿Fue el tren eso, compa? Me asusté, compa, diga. Y se vio, se escuchó cerquita aquí, compa. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué fue, qué fue? ¿Dónde, compa? ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Ahí está arriba algo, va! ¿Qué es eso? Mamón, Ernesto. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso, compa? ¡Esta arriba de la tumba! ¿Quién está ahí? ¡No! ¡Mames, se mueve esa... ¡Esa estatua! ¡Las piernas! ¡Esa estatua, güey! ¡No sé, se está moviendo las piernas! ¡Es una estatua, se mueve, güey! ¡Mira, mira, las pantorrillas! ¡Mira, mira! ¡Se mueve, güey! ¡Ah, no manches, no manches, no manches! ¡Sí se mueve! ¡Esta estatua, se está... ¿Quién es? ¡Mira, se mueven las alas! ¡Tiene alas, güey! ¡Tiene alas! ¡Se movió el pie! ¡Movieron los pies! ¡Movió el pie! ¡Dios mío! ¡Movió el pie! ¡Sí! ¡Trae alas, amigos! ¡Trae alas! ¡Trae alas! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Amigos! ¡Mira, eso se me... ¡Es un demonio! ¡Ahí pasó algo! ¡Se agachó, se agachó, se agachó! ¡Miren, amigos! ¡Se agachó! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Amigos! ¡Ahí se agachó! ¡Y amigos, voló! ¡Se voló, voló, compa! ¡Voló! ¡Pero voló, compa! ¡Mira, ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya no está voló, compa! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué es eso que está ahí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Aquí! ¡Pero voló, compa! ¡Ya no está! ¡Madre santa! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Yo sí, creo que sí lo agarré! ¡Creo que sí lo agarré! ¡Sí lo agarraste, Ernesto! ¡Creo que sí lo agarré! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Pasó algo ahí, güey? ¿Qué? ¡Ahí pasó algo! ¡Aquí pasó algo, compa! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pérame, compa! ¡Ahí pasó algo! ¡Dios mío! ¡Vean! ¡Ya no está, compa, miren! ¡Voló! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Compá, vamos a la tumba! Y aquí se escuchó el golpe Pero aquí pasó algo, miren Aquí pasó algo, compa Esa es esa tumba, miren ¡Dios mío! Ya no está, compa Porque si fuera ahí estuviera la estatua Era como algo negro con alas, amigos Si fuera una estatua, aquí estuviera arriba En esta tumba estaba Ya no hay nadie, miren Ya no hay nada, amigos El payaso tenía enfocado Este lo enfocó hasta el final No, yo hasta el final, compa El payaso lo enfocó hasta el final Y Ernesto y yo corrimos a ver a la otra Y sí lo agarré Que se vio Y lo agarramos Sí lo que se agarró Nos movemos para que tengan Todas las tomas Y vean una cosa Por eso somos las tres tomas, amigos Y todas las hacen de pedo Y son los tomas Lo que pasa es que no podemos correr, amigos Por la tratua Porque nos autorizaron que no Que no, amigos Que no nos subiéramos arriba de las tumbas Que tuviéramos Que nomás anduviéramos Por los pasillos Por eso no queremos correr, amigos Por las tumbas Porque nos autorizaron Que no nos subiéramos arriba de las tumbas Pero, ah, qué impresionante, amigos Hola Amigos, interesante Agarramos una Una No sé si será un ángel Ángel negro, amigos Sí, era un ángel, va Así se estaba moviendo, amigos Y la verdad Siempre aparece A ver, aquí dice Dice Siempre Siempre aparece ¡Uy, papá! Papá, papá, papá Clarita Rosales De Ernesto Yo soy de Orizaba Y la verdad Siempre aparece ese ángel Así que es verdad Además Aparece Aparece una persona sin cabeza Dios mío Y es la gente de Orizaba Amigos, la persona de Orizaba Digan, un ángel Amigos Ahí está Lo que dicen Un ángel Un ángel Arriba de una tumba Moviendo Las alas, amigos Y se desapareció, amigos La Clarita Rosales ¡Ah! Yo soy de Orizaba Y la verdad Siempre aparece Ese ángel Así que sí es verdad Además Aparece Personas sin cabeza Ay, gracias Gracias a todas Esas personas de Orizaba Para las personas Que no creen, amigos Yo agarré la aquí Y agarré una aquí Miren Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Viste una? Mira, pienso Sí, sí, sí Sí capté Una silueta Sí la capté Sí la Pero sí la capté, compa Cuando te envolté Ay, 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 ay El grito, el grito Escuchen el grito, amigos Escuchen el grito Escuchen el grito Sí vi la silueta ¿Qué pasó, compa? Amigos Es una silueta Se miró muy a penitas Dios mío Estamos captando Un ángel, amigos Un ángel negro Como una mujer con alas Hay que invocarla, compa Hay que buscarla Hay que buscarla, amigos Wow Impresionante, amigos Impresionante Jamás antes agarrado A ver ¿Qué dice la gente? Wow Es el ángel Que cuida a la niña, amigos Es un ángel negro Dice la gente De aquí De Orizaba Una gárgola Amigos No podemos andar arriba De aquí, amigos De las tumbas Porque Nos prohibieron Que anduviéramos Entre las tumbas Por eso andamos Por este lado, amigos Pero algo impresionante Wow Y se escuchó el grito, amigos Vamos por acá, compa Qué impresionante, amigos Una mujer con alas Es un ángel Es un ángel Dicen que es el escudo Yo no vi si era mujer o hombre Pero Si era muy alta Era muy alta Era muy alto Muy alta Si era un ángel Si era un ángel negro Era un ángel negro Era un ángel negro, compa Ay, Dios mío Dios mío ¿Por qué no te agarro otra vez? ¿Por qué no te capto? Te quiero agarrar Hola Ojalá Pero apárecete por el pasillo Apárecete por el pasillo No arriba de una tumba Por el medio de la tumba Apárecete por un pasillo ¿Qué es eso? ¿Pasó algo de negro chiquito Por ahí enfrente? Por lo que sea ¿No lo viste? Te pedimos que te manifiestes Oye, oye, oye Escuchen, escuchen, amigos Escuchen el lamento Todas las personas de Orizaba, amigos Comenten aquí Si Comenten aquí, amigos Todas las personas de Orizaba Si De ese ángel negro Que comentan que Que cuida A la niña del ángel Al fondo De día Y lloviendo Y no había gente En el cementerio A esa hora que viene De día Lloviendo ¿Quién iba a estar aquí? Y una niña menos Compa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? ¿Ahí en el árbol? ¿En el árbol? No, mames En el árbol Como que algo Algo se jodió, amigos ¿Eh? ¿Eh? ¿En el árbol, va? A ver, compa A ver, amigos Hola Hola Oye, escucha ¿Qué pedo? Usted lo agarró, compa Yo sí vi algo negro Aquí Ahí estaba Dice la gente Dice la gente Que aquí estaba No sé, amigos Pero sí vi Sí vi algo así Como que se Se voló Algo, algo, algo voló Amigos Dios mío Buenas Es un ángel negro, amigos Amigos, no sé No sé qué es lo que sea Yo lo vi como un ángel Lo vi como una estatua Primero Como aquella ¿Dónde, dónde, compa? Aquella si es, no Estatua Esa madre que está arriba Es que ya no sé, loco Arriba A ver, a ver Arriba, arriba, arriba Estatua, ¿no? Sí, sí, sí Es que estaba así Sí, güey Estaba así Y luego se movió Hola Hola Miren Oye, oye, oye Escuchen, escuchen Escuchen los lamentos, amigos Escuchen los lamentos Escuchen los lamentos Dice algo malo, amigos Ustedes comenten Si este ángel negro Que lo han visto aquí La gente de Orizaba Nos comentan que sí Que sí Se aparece un ángel negro Aquí, amigos Comente si es algo malo Ahí se vio en el fondo También otra vez Ese, mi compa Oye, oye, oye Nos callaron Nos callaron Nos callaron Ahí está, compa A su madre No la agarré, compa ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver Yo lo enfoqué Pero no Amigos, ¿lo vieron? Sí lo vi Como que algo voló, compa Amigos, ¿lo vieron? No le tiré el zoom Pero creo que Si está en pantalla Sí lo ven Sí hay pantalla Oye, oye, oye ¿No lo agarró, compa? Sí vi algo Pero no sé Si lo agarré con la pantalla Voló, compa Voló, saltó No sé Pero así rápido Sí se vio Isabel Le doy tantos Gracias Tomando agua Como si Como si estuviera Tomando agua, compa Así puede ser, compa Así va a ser Ire Yo fui, yo fui, yo fui Ire Agua Agua Agua, compa Como que salió de aquí Como que Como si estuviera Verde ¿Qué será eso, compa? ¿Cuál, compa, esto? O sea, lo que se está viendo Que estaba adentro Pues yo estoy viendo Un ángel negro, compa Dicen que gárgola ¿Una gárgola? Yo no sé la Yo la neta Definición de gárgola, carnalito ¿Gárgola a piedra? Yo la neta Yo la neta No sé Es una mítica Vamos ¿Sabe qué? Que veo Que se mete donde no hay luz Pues vamos Vamos sobre la luz No sabe Vamos a ver Espérame tantito, amigos Espérame la pata Ah Espérame tantito Dios mío Vamos a seguir Compartan, amigos Compartan, compartan 40 mil compartidas Y vamos a hacer Vamos a jugar a la ouija, amigos A ver, quite la luz tantito Para ver si funciona esto De los puntos, pues Apagamos A ver Toda entidad Que ronda en este lugar Le pido que mueva Se active Este movimiento Ay, me está picando algo Tiene la otra compa suya La otra suya ¿Hay alguien aquí? Al frente Allí está Dice Se ve Mire, se ve Algo blanco Al fondo, compa Mire, 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 mire Hasta el mero final Allá, allá Al final Se ve algo blanco Sí, allá al fondo Y mira Le pongo Y no, no Y no lo agarra No agarra el punto Mira No agarra el punto, viste No agarra el punto, güey Mira Como que no lo quiere Agarrar Y fíjate Que lo estoy moviendo Mira No lo agarra Que nos prendemos la luz O no vamos así Blanco, blanco y negro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí alcanzó a pasar No lo agarro yo No lo agarro, amigos No lo alcanzo a agarrar con el zoom Tranquilo, compa Tranquilo Está la actividad Ya Está la actividad Todo lo que da, amigos Pero No lo puedo agarrar, amigo A ver A ver Otra vez Donde mismo Donde vimos Mira Aquí es donde lo vimos Mira, compa Blanco Aquí Y aquí pasó Y de la sombra ¡A la madre! ¡Hola! Amigos Aquí pasó ¿Por aquí va? Sí Falta Dios mío Qué interesante, amigos Por primera vez Captar Un ángel negro, amigos Hola ¿Quién eres? Escuchen Ahí Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Amigos Vivimos Algo Súper impresionante Esa noche, amigos Por primera vez Captamos Al ángel De la muerte Pues, amigos Dejen aquí En la caja De los comentarios Ustedes ¿Qué creen? ¿Qué sería? ¿El ángel De la muerte? ¿Una gárgola? ¿O una entidad Fantasmal? ¿Qué captamos Ese día, amigos? Voy a estarlo Checando Uno por uno Todos los comentarios Súper 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 Interesante El cementerio De Orizaba Veracruz, amigos Pues, amigos Si te gustó Este video No se te olvide Darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando estés subiendo Un nuevo video Voy a estarlo Checando Uno por uno Todos los comentarios Que dejen aquí abajo En la caja Pues, amigos Nos vemos En el próximo video